¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Nila para los que no me conocéis. Esta vez vamos a preparar una receta súper rica, nutritiva y saludable. Y lo más importante, muy fácil de preparar. Así que si les parece, comenzamos. Vamos a colocar los huevos, la pimienta y la sal en un bol y vamos a batir. Mezclamos todo muy bien. Ahora incorporamos las espinacas cortadas. Una cucharada de avena molida, un poco de ajos en polvo y mezclamos todo muy muy bien. Si queréis, lo podéis pasar por el batidor para dejarlo un poco más suave. Vamos a vaciar la mezcla en una bandeja con papel de cocina, para que no se nos pegue. Y vamos a llevar al horno por unos 10 a 15 minutos. Retiramos del horno y dejamos enfriar un poco. Rellenamos con los ingredientes que más nos gusten. En esta ocasión he utilizado un queso crema, junto a jamón york. Y bueno, este es el resultado. Súper ricos y nutritivos. Como habéis visto, muy sencillo de preparar. Bueno amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que te haya gustado. No olvidéis de dejarme un super like y tu comentario. Muchas gracias por todo y les espero en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!